qué maravilloso es el día a día cuando estás en una organización donde hay colaboración donde tus ideas más las ideas de tus compañeros más las ideas de tus clientes y más las ideas de tus proveedores van todas enfocadas a un objetivo común quieres saber cómo evaluar dicha colaboración en este vídeo te lo enseñamos empecemos muy bien la colaboración la colaboración es algo que medimos dentro de la evaluación el diagnóstico empresarial en el índice ideal que es el índice de eficiencia empresarial la colaboración tiene dos ángulos vale la colaboración sin instrucciones concretas y la colaboración estructurada qué cosa más rara y esto es lo que yo voy a evaluar si una colaboración sin instrucciones concretas es en el cual imagínate estás estás en una tempestad y estás una barca remos y todo el mundo en este barco rema hacia el faro que está viendo al fondo para conseguir el objetivo bueno no hay unas instrucciones concretas va por su propio peso vale y esto lo conseguimos si tenemos procesos determinados cuando estamos en fases de crecimiento regular o crecimiento óptimo hay seis fases en la en las empresas la idea cuando tienes una idea travese al desierto cuando intentamos facturar para ganar dinero y salvarnos crecimiento regular cuando ya empiezas ya la empresa es viable entre comillas pero es un caos crecimiento regular cuando empezamos a delegar ciertas cosas nos enfocamos en lo importante y crecemos de manera regular cuando profesionalizamos pasamos al crecimiento óptimo empezamos a tener gente muy potente en cada área y luego expansión o traspaso cuando esto va como un cohete bien si nosotros tenemos procesos establecidos que se suelen poner entre la fase crecimiento regular y regular también podemos generar también generamos una atracción y viceversa la atracción es cuando tenemos reuniones para hablar de ciertos objetivos vale pero estos objetivos también están se consiguen trabajando mediante unos procesos que están un poco definidos aunque puedan estar más o menos instrumentados vale y sobre todo cuando tenemos una misión de la empresa qué es lo que queremos hacer queremos salvar vidas vale por ejemplo en ejemplo las catástrofes que hemos puesto aquí pues bueno los integrantes de la empresa colaborará entre ellos para salvar vidas es un grupo de si es un grupo del ejército que intenta salvar vidas es un grupo de la policía si es un grupo que tenga algo concreto pero si tu empresa la misión es atender al cliente que está en un hotel porque es una cadena hotelera vale o hacerle sentir como en casa puedes tener una colaboración sin instrucciones concretas en el sentido que todas las personas en la organización si están lo suficientemente motivadas y entrenadas pueden dentro de sus áreas colaborar para que la estancia de esta persona sea perfecta vale luego mucho ojo porque no sólo tienes que tener una colaboración estructural sino que tienes que tener la suficientemente potencia para que las distintas partes trabajen de cara a esa colaboración vale como ocurre en el ejemplo que hemos puesto en el vídeo de la mejora continua aquí tienes un enlace al mismo donde una librería escolar tiene como objetivo hoy obtuvido aunque es el trabajo que se intenta que intenta hacer su cliente que es tener un lugar de confianza para el material de educación de su hijo y es una librería que está debajo de un colegio entonces no sólo le vende libros sino que le vende el material escolar sino que además tiene una zona de lectura tiene una zona de préstamos de libros e inclusive dan clases particulares ahí su objetivo más más allá de los libros su objetivo es poder apoyar a las familias en la educación de sus hijos pues bien con ese objetivo con esa misión vale es fácil que las cosas funcionen sin instrucciones concretas luego si ya estás en estas fases piensa cuáles son los valores de tu empresa cuáles son los valores de mi empresa el trabajo duro los valores de tu empresa es lo que tú llevas dentro como estáis trabajando a lo mejor puede ser aquí en el caso de la librería uno de los valores amor por los niños amor por la educación por los niños y en el caso a lo mejor del hotel es el culto al detalle el detalle marca la diferencia y en una ingeniería puede ser la precisión y en una empresa de publicidad o de merchandising puede ser sacar mucha los valores pueden ser la creatividad rápida no por ejemplo depende lo que tú estés haciendo vale entonces según esos valores tú dices yo soy así y como yo soy así pues tengo estas creencias y de ahí saco mi misión que es mi misión para que está la empresa muchas personas piensan no es que el para qué lo toque poner la idea para que hago la empresa o la travesía el éxito mira lo que tú vas a ponerle si estás en fases si estás viendo este vídeo para hacer tu plan de negocio o algo parecido lo que tú tengas en la fase la idea o la travesía el éxito no va a ser jamás lo que vayas a ser cuando estás en crecimiento regular y crecimiento regular y óptimo nunca un plan de negocio se ha cumplido al 100% por lo tanto una vez que tienes experiencia sabes cómo has hecho las cosas porque tú eres de una manera de ser de tu equipo de ahí sale los valores y de ahí sale tu misión y todo tiene que encajar y de ahí sale tu visión que es lo que tú quieres ser a 10 años a tres años a un año y por trimestres porque así si lo tienes por trimestres sabes lo que quieres conseguir en un año y si sabes lo que quieres conseguir un año probablemente después imaginar aquello que está 3 y aquello que está 10 que está un poco lejano pero es bueno hacerlo aunque luego vayas reviendo tu visión para ver cómo la estructuras vale muy bien pues esta es la manera de colaborar sin instrucciones concretas que hay algo superior a ti que les guía al resto y eso es parte de tu trabajo cuando estás en fases que ya digamos empieza a funcionar la empresa y si quieres potenciarla para que la gente tenga una referencia hacia la que quiere ir vale muy bien la otra manera es la colaboración estructurada que es en equipos de distintas áreas vale y que trabajen en procesos comunes o en proyectos los proveedores que trabajen en procesos comunes sin proyectos y los clientes con los cuales compartas ciertos datos para que colabores no es decir para que tú tienes que tener alguien de comercial para enviar los pedidos a los clientes o tomar los pedidos a los clientes que el cliente entre en vuestro sistema en este caso te recomendamos platzilla y tienes un enlace al mismo para que pueda ver las facturas hacerte los pedidos y visualizar los proyectos compartirlo y registrar incidencias de tus servicios si es el caso no claro en el caso de los hoteles también depende en el caso de los hoteles pues no vas a decir al cliente que se dé alta en el hotel en un sistema para reportar una inciencia pero en el caso de los hoteles a lo mejor tú puedes tener una aplicación por ejemplo si en hoteles de lujo algunos hoteles de lujo tienen unas aplicaciones para poder reservar una habitación algunos descuentos especiales en cualquier hotel de su cadena pues eso es la colaboración y es un hotel de lujo si pero es que es un lujo que desde tu teléfono puedas reservar la habitación de hotel y que tengas además el perfil tuyo vale y que sepas que que sepa el hotel que está en santiago de chile que la última vez que estuviste hospedado en barcelona desayunaste un desayuno continental y entonces cuando vas al hotel de la misma cadena en santiago de chile te van a traer un desayuno continental como ustedes que estuvo en nuestro hotel en barcelona hemos tomado la molestia traer el mismo desayuno que pidió la última vez pero si quiere le traemos también otro eso es servicio y está colaborando el cliente para ello aunque no sea esta noventa fíjate tú pues imagínate si tienes una empresa que hace pedidos a lo mejor de material informático o que hace pedidos a lo mejor de servicios de soporte o que haces a lo mejor pedidos de camisetas o que haces a lo mejor etc 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 que colabore el cliente contigo vale esto esto genera un efecto que es barreras de salida por si yo tengo la aplicación en el caso del hotel me va a ser más difícil que yo me vaya a a a a a otros hoteles una reputación por el servicio que estamos dando aquí se nos ha borrado un poco vale ahorros en tiempo y según la matriz insien hauer nos facilita que las tareas urgentes pero no importantes que es a lo mejor tramitar un pedido la sala al cliente nos está quitando tiempo pero no para eso no tienes que ser un hotel de cinco estrellas tú a lo mejor puedes colaborar con tu cliente si a lo mejor es una empresa que das servicio informático que registre las incidencias online en vuestra página vale o cualquier otro tipo de servicios te ahorras todo eso o a lo mejor una empresa que está vendiendo productos y que simplemente los pedidos de los productos te los hacen online o lo hacen a un contestador de teléfono o de alguna manera lo hace el cliente te lo quita de encima y el cliente prefiere hacer esas cosas ya nos hemos acostumbrado a que nosotros hacer las cosas a pedir las cosas pedimos las cosas en tiendas online pedimos servicios en servicios online y en servicios offline hacemos todo y colaboramos con el desarrollo del producto o del servicio luego por eso es importante que el cliente participa en la colaboración lo mismo los proveedores para los proyectos los pedidos o para los pedidos recurrentes los pedidos que yo pueda hacer a mi proveedor o que mi proveedor me pueda o que mi cliente me pueda hacer a mí y yo sea su proveedor en el caso de B2B vale y luego en los equipos por supuesto tienen que trabajar de manera colaborativa tanto en proyectos como en procesos comunes vale entonces vamos a evaluar esto nuestro índice de eficiencia empresarial consta de cuatro áreas vale y cada área tiene una puntuación de 0 a 2,5 ok entonces 0 es lo peor y 2,5 es lo mejor si tú a efectos de colaboración no tienes conciencia de que necesitas colaborar estás viendo este vídeo y dices pues tiene razón voy a empezar a colaborar y tienes un caos improvisación que sepas que tienes un 0 patatero vale si no hay si tienes conciencia pero estás improvisando sabes que tienes que hacerlo pero esto es un caos tienes un 0,5 al menos tienes la conciencia si tienes inquietudes pero no estás aplicando acciones vale porque de tener una conciencia tener inquietudes es decir que ya estás haciendo una búsqueda activa estás mirando estás informando estás viendo este tipo de vídeos entonces estás en un punto ya algo tienes vale si estás empezando a planificar y tu pregunta será pero qué es lo que planifico qué es lo que hago qué es qué es qué es qué es qué es qué es bueno no pasa nada pero si estás empezando a planificar hacer ciertas cosas bueno pues a lo mejor un sistema de compartir información un sistema te das el tamplat para compartir las facturas o este tipo de cosas estás empezando a planificar o hacer ciertas actuaciones y empiezas a capacitar a tu gente pues estás como en 1,5 vale 2 pues si ya tienes planes de mejora o sea ya estás ya esto lo conoces y estás mejorando constantemente y tienes indicadores que es la información hace la información útil vale y ya quizás has hecho una primera vuelta no ya tienes un poquito experiencia estás en dos puntos y ya si tienes una mejora sistemática de cada una de las áreas vale y tienes el foco en procesos y en procesos de colaboración es que eres lo más estás en 2,5 vale en colaboración ahora te animo a que también te evalúes en control porque la colaboración tiene muchas veces que ver con el control vale y a su vez con la colaboración y el control puedes mejorar la mejora continua aunque a veces puedes tener mejora continua que tu organización vaya mejorando sin necesidad de colaboración vale pero que a lo mejor si colaboraras más tenías una mejora continua superior y mejorarías el control y luego por último el foco que a su vez afectan estos tres es decir estas cuatro áreas entre sí se afectan unas a las otras aunque puedan estar aisladas por eso evaluamos la eficiencia empresarial evaluando estas cuatro áreas luego si no has visto los otros vídeos por favor míralos y si los has visto y te han gustado el lugar que esté por favor danos un like con fuerza y sinvergüenza para que el algoritmo youtube diga sois maravillosos y queremos que estos vídeos los vean más personas por favor vale luego no te olvides también de suscribirte y dar la campanita si así no lo has hecho cualquier duda en los comentarios nos escribes que te contestaremos encantados y muchas gracias por vuestra atención y hasta el siguiente